Hola mis chicas, bienvenidas un día más a un nuevo tutorial de maquillaje El día de hoy mis chicas, como ustedes saben, el maquillarnos es una cosa que nosotros hacemos muy seguido y si nos miramos muy bonitas con el maquillaje y todo lo que ustedes quieran pero también es importante cuidar nuestro rostro mis chicas y para eso el día de hoy yo les trago un producto nuevo no es nuevo en realidad porque este ya lo tengo hace como 5 meses con este producto pero quise hacerles el video, dije por qué no hacerles este video a mis chicas y enseñarles otra rutina de belleza que yo tengo para cuidarme mi rostro yo les estoy hablando de este rodillo mis chicas, yo lo compré en Amazon a este rodillito mis chicas, en realidad le llaman microniros o un rodillo de abujas, abujas pequeñas entonces mis chicas, ya que acerqué mi cámara y ya que pudieron mirar un poquito más de cerca como se mira este rodillito, no sé si alcanzan a mirar tiene como un tipo abujitas en esta parte vamos a ponerlo de esta forma mis chicas lo que empieza a hacer este rodillito al empezar a usarlo en nuestro rostro es que con estas abujitas tan pequeñas y finitas que tenemos aquí empieza a romper nuestra piel o empieza a hacer unas pequeñas perforaciones para que así permita que todos esos productos que utilizamos en general nuestras cremas del rostro se fundan mucho mejor y lleguen hasta la segunda capa de nuestra piel y que no solamente estén en la primer capa de nuestra piel como siguiente paso yo les voy a estar mostrando unas fotitos de como es que se mira antes la piel y como se mira el resultado después tengo que aclarar que estas fotos mis chicas yo las estuve buscando en internet estuve buscando mucha información acerca de este rodillo antes de mostrárselos a ustedes y encontré estas fotos como resultado de las chicas o de las personas que han usado este rodillo entonces les van a estar apareciendo por aquí para que ustedes puedan mirar como es que se mira el antes y el después eso si mis chicas tengo que dejarles bien claro que antes de que ustedes vayan o piensen comprar este rodillo investiguen por su cuenta investiguen un poquito más a fondo chicas yo me esfuerzo en eso en siempre a informarme antes de presentarles algún producto nuevo ahora lo que yo voy a pasar a hacer mis chicas es a lavarme mi rostro también es uno de los primeros puntos que aclaran en la información que tiene este rodillo que nos tenemos que lavar nuestro rostro antes de empezar a usarlo ahora yo también les recomiendo que siempre antes de empezar a usarlo lo desinfecten mis chicas es lo que yo hago yo lo desinfecto con agua hervida o agua muy caliente para que así todas estas agujitas se puedan desinfectar y no nos vayan a causar alguna infección en nuestro rostro ahora mis chicas ya que terminé de lavarme mi rostro paso a seguir es aplicarnos una crema ahora mis chicas también les tengo que aclarar que yo también me estuve informando acerca de las cremas que podemos usar con esto y de las cremas que les podrían funcionar a ustedes que sean muy buenas para nuestro rostro y también les van a estar apareciendo unas fotitos como ejemplo de que cremas ustedes podrían utilizar y todas son de un costo muy bajo que están al alcance de todas nosotros entonces mis chicas ya que les aparecieron las fotitos a mi me gusta utilizar mucho esta que es de neutrógena para esto mis chicas y para que ustedes puedan obtener un buen resultado lo importante es aplicar una crema que contenga ácido hialurónico no puedo decir esta palabra mis chicas ok voy de nuevo lo que ustedes tienen que aplicar es una crema que contenga ácido hialurónico el ácido hialurónico mis chicas por si ustedes no saben o ya sabían es lo que se inyectan en las chicas en los labios para que se les miden con más volumen o también lo que se inyectan en el rostro en las líneas de expresión para que así se puedan rellenar es decir es toda esta agua que vamos perdiendo con el paso del tiempo porque el ácido hialurónico lo que nos va a ayudar es a rellenar a recuperar esa agua perdida que hemos perdido en nuestro rostro entonces mis chicas me voy a estar aplicando la crema rápidamente y solamente me voy a aplicar unas gotitas y voy a empezar a realizar masajes ahora mis chicas ya acerqueé un poquito más mi cámara para que ustedes puedan notar como es que yo voy a estar haciendo los masajes ahora lo que vamos a estar haciendo mis chicas es simplemente pasar el rodillito por encima de nuestra piel sin ejercer tanta presión para no lastimarnos simplemente vamos a hacer los masajitos y como les dije siempre yendo en contra de la gravedad es decir hacia arriba nunca haciendo esto para abajo siempre yendo para arriba entonces en la barbita lo que vamos a hacer es vamos a hacer esto al igual que aquí en la frente vamos a hacer lo mismo siempre yendo hacia arriba en contra de la gravedad y es todo lo que estaríamos haciendo mis chicas ya casi para terminar este video lo que les voy a estar diciendo es lo negativo en contra de este rodillito lo que yo he experimentado usándolo mis chicas no estoy hablando en general así que cada persona es diferente cada tipo de piel es diferente las advertencias que nos hacen acerca de estos rodillos mis chicas es que este rodillo no lo debemos de usar si ustedes sufren de acné el acné está activo es decir si el acné tiene desapariencia roja o rojez que se mira como si estuviera sangrando o estuviera muy sensible nuestra piel ustedes no deben de usar este rodillito porque les puede lastimar aún más su piel también no se recomienda usarlo si ustedes sufren de algún tipo de hongos también si ustedes sufren algún tipo de herida en su piel o si ustedes están embarazadas o están dando pecho mis chicas entonces si ustedes sufren alguna de esas condiciones que yo les acabo de mencionar es preferible no usarlo hasta que ustedes se sientan listas o ese acné o esas heridas se hayan sanado por completo ahora mis chicas ya para casi terminar este video yo sé que ya les hablé mucho y ya voy a parar de hablar entonces este producto mis chicas no se recomienda usarlo con productos que contengan retinol o que contengan vitamina C entonces mis chicas ya dicho esto hemos terminado con el video espero les sea de mucha ayuda mis chicas ya se me estaba olvidando y no lo quiero dejar que se me pase por completo este rodillito mis chicas se recomienda usarlo solamente dos veces a la semana o una vez a la semana no más de eso mis chicas así que solamente se recomienda usarlo de una a dos veces por semana para así no lastimar nuestra piel y dejarla descansar esto sería todo mis chicas espero les haya gustado este video espero lo compartan con quien ustedes quieran me regalen un me gusta y se suscriban mis chicas muchas gracias por su apoyo y espero verlas en la próxima que pasen un hermoso y excelente día bye